Amén Lucas 6 39 dicho sea de paso esto de la nueva traducción viviente para que los teléfonos inteligentes se puedan ubicar si va a abrir su teléfono es para la biblia si usted abre facebook ahorita eso es pecado o como dicen algunos niños eso es del diablo Algunos niños están ahí dice Lucas 6 39 dice luego Jesús le dio la siguiente ilustración puede un ciego guiar a otro ciego No caerán los dos en una zanja la pregunta era un poquito ilógica verdad puede acaso un ciego guiar a otro ciego de ninguna manera es importante que uno de ellos tenga una visión Tenga sus ojos abiertos para saber hacia dónde van mateo 11 3 al 5 dice eres tú el mesías a quien hemos esperado o debemos de seguir buscando a otro Ay 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 eres tú el mesías o esperamos o buscamos a otro Que es la palabra mesías Cristo que es la palabra Cristo ungido y es el título que se le da a Jesucristo el hijo de Dios el salvador del mundo Amén eres tú o buscamos a otro Jesús les dijo regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto miren Los ciegos ven los cojos caminan bien los leprosos son curados los sordos oyen los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia Aleluya cabe la posibilidad que alguno te diga oye y esa iglesia donde está siguiendo es ahí la verdad es ahí donde predica la verdad Será esa la verdad regresele usted a decirles mira yo antes era un pecador más ahora Cristo ha cambiado mi vida Yo antes no podía ver espiritualmente pero ahora yo entiendo las escrituras nuestro testimonio habla acerca de que Jesucristo está en este lugar Y él continúa cambiando y transformando vidas amén ahora apocalipsis 3 vaya al último libro de la biblia Apocalipsis 3 versículo 15 en adelante esta palabra es un poco fuerte pero muy necesaria Dice yo sé yo sé yo sé todo lo que haces hablando de Jesús que no eres ni frío ni caliente como quisiera que fueras lo uno a lo otro o lo otro Pero ya que ni eres tibio ni frío ni caliente te escupiré de mi boca tú dices eso es lo que algunas personas dicen yo soy rico Tengo todo lo que quiero tengo todo lo que quiero no necesito de nada y no te das cuenta que eres la biblia dice no yo un infeliz un miserable Eres pobre ciego y estás desnudo así que te aconsejo dice el señor de que compres de mi oro un oro purificado por fuego Y entonces serás rico compra también ropa blanca de mi así no tendrás vergüenza de tu desnudez y compra un guento para tus ojos para que así puedas ver Yo corrijo y disciplino a los que amo por lo tanto sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia Cuál indiferencia es esa la indiferencia espiritual Ahora segunda de corintios 4 versículo 3 en el capítulo 4 versículo 3 y 4 dice Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo por favor diga conmigo velo Solo está oculta de la gente que se pierde Satanás quien es el dios con de minúscula de este mundo ha cegado la mente de los que no creen Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia No entienden este mensaje acerca de la gloria de cristo quien es la imagen exacta de dios Hay una ceguera espiritual que se lleva a cabo por aquellas personas que de una u otra manera están sujetas A la voluntad del enemigo de nuestras almas conocido como el diablo Pero te tengo buenas noticias Jesucristo está acá para dar vista a los ciegos Aleluya ahora permítame darle estos ejemplos muy interesantes Cuántos aquí usan lentes para poder ver mejor Fíjense que nuestros ojos son muy importantes Nuestros ojos son muy pero muy importantes Hoy con la tecnología existe lo que se le llama laser Laser, gracias Laser es una operación que se lleva a cabo en los ojos por medio de láser Hace años atrás cuando esto empezó a salir al mercado Muchos tenían miedo de poder entrar en esa operación Porque algunos decían si me operan la mano y me queda mal pues tengo la otra mano Si me operan el pie y me queda mal pues tengo el otro pie Y usaban ese ejemplo pero cuando se trata de los ojos es uno de los miembros más delicados del ser humano Cuidadito que le toquen los ojos verdad Pero de una u otra manera el ser humano ha sufrido en su vista Por ejemplo algunos sufren del, no sufren pero tienen en sus ojos astigmatismo Sabe usted lo que es astigmatismo Es un trastorno en el que el ojo no enfoca la luz de forma pareja sobre la retina El tejido sensible a la luz en la parte posterior del ojo Esto puede hacer que las imágenes se vean borrosas o alargadas Entonces usted va con el oculista y le hacen el examen Y dicen bueno esto es lo que tú tienes y para poder corregir eso puedes usar esto Puedes hacer aquello Otros sufren de lo que se le llama miopía Miopía son aquellas personas que pueden ver de cerca pero no pueden ver de lejos Es así ¿Cuántos usan lentes para eso? Ok Yo antes usaba lentes para eso Desde la edad de 19, 20 años Empecé hermano a ver borroso de lejos Y fui con el doctor me hicieron el examen Y me dieron lentes Algunos de ustedes no saben eso Pero yo usé lentes por mucho tiempo Hasta que me animé a que me hicieran la operación de láser Ya hace como que 8 años eso Y sabe una cosa impresionante Entré a la operación como eso de la 1 a 2 de la tarde Me operaron los dos ojos Cuando me estaban operando bien recuerdo Como es de que me acostaron Me durmieron obviamente el ojo Me cortaron la parte exterior Y bien recuerdo como es de que me lo levantaron Yo estaba consciente en todo esto Me dijeron no se mueva Me levantan la cosa arribita así del ojo Y con una máquina Solo recuerdo que penetraron hermano Y mire así Sacó humo Olía a carne asada Se lo prometo Así sentí hermano Pero rápido Cuestión de segundos Me cerraron Y luego el otro ojo Me mandaron a la casa Por ya más de una década Yo no podía ver Por ejemplo el reloj Que usted mira ahí atrás Yo no podía ver eso La estrella acá Mire no podía ver Bien claro de lejitos Donde dice ahí conexión Mire yo lo puedo ver de acá Conexión Puedo ver ahí el correo electrónico Dice Alvarisa No Mucho verdad Me mandan a la casa Me mandan a descansar Cuando yo me levanto A las cuantas horas Mis ojos están como Cuando le tiran arena en los ojos Sat in your eyes No podía ni tenerlos abiertos Ni cerrados Mi esposa que es buenísima Para cuidarme en esos momentos Me dio Tylenol Para poder dormir otra vez Me quedé bien dormidito Nunca se me olvida A las cuatro de la mañana Me levanto Me levanto Y cuando me quito los lentes Que me habían puesto Le digo una cosa Ya podía ver claro de lejos Fue una cosa impresionante para mí Porque por más de una década No lo podía hacer Que rico es poder ver claramente Te digo una cosa Que rico es poder claramente Espiritualmente también Porque hay algunos Que sufren de estos males Miren emocionalmente Espiritualmente también No pueden ver claramente Saben que hay una verdad ahí Saben que hay algo allá Pero no pueden verlo con claridad Te tengo buenas noticias Hoy el Cristo de milagros Está acá para sanar tu vista espiritual Y que puedas ver claramente Y que puedas ver claramente Aleluya Otros sufren de hipermetropia Que viene siendo al revés Pueden ver bien de lejos Pero de cerca De cerca Le pone un libro A ver mire lea Y están así verdad Aléjemelo un poquito más Son los diferentes problemas Que existen en los ojos Luego está la presbicia ¿Sabe usted qué es la presbicia? Es la vista cansada Estos regularmente sufren No sufren Sino que experimentan Las personas de edad ya avanzada Que por la edad Sus ojos Su vista ya está cansadita Si hay algo Que el Espíritu de Dios Quiere hacer El día de hoy Es renovar las fuerzas De tu vista Para que no solamente Mires claro Sino que tengas una visión Fuerte en tu vida Ahora hay personas Que sufren Lo que se le llama El color blindness El color blind Que no pueden ver El color rojo O verde Ese es el tipo De personas Que se le dice Oiga vamos a usar Hoy rojo Y aparecen Con el color verde Si pasó Pero es rojo Y ellos dicen Es rojo Y le digo una cosa Ellos lo están viendo así Te digo una cosa Espiritualmente Hay personas Que tienen El mismo efecto Ellos dicen No yo estoy seguro Que si yo pongo Mi fe en esto Algo va a suceder Y los que tenemos La clara visión La visión sana Entendemos Las escrituras Y decimos Pero no es así Y ellos están Convencidos Que es así Y un milagro De Dios Espíritu Santo Es capaz De quitar Todo color blindness Para que podamos Ver la verdad Como está escrita Aleluya Dele fuerte Esas palmas Al Señor Ahora Existen Esos diferentes Detalles En los ojos Pero de todos Ellos De todos Ellos El peor Es La ceguera De repente Como me has Escuchado Si no puedes Ver de lejos Claramente Te pones lentes Ya puedes ver Si no puedes Ver de cerca Te pones lentes Y ya puedes ver Pero para La ceguera Hasta el día De hoy La ciencia No ha encontrado Una solución Hasta el día De hoy Solo Un milagro De Dios Le puede Dar vista Al ciego Ay 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 Por favor Mire Capte esto En lo natural Usted trae Una persona Acá Póngale lentes Póngale lo que Usted quiera No va a poder Ver en lo natural Pero cuando El señor Milagrosamente Pone su mano Sobre esa persona Puede ver Lo mismo Es en lo espiritual Hay personas Que por su propia habilidad Por la ayuda De los demás Dice Pero mira Y le digo una cosa El ciego Quiere ver Pero no puede Ah eso es tremendo El ciego Quiere ver Pero no puede Hay personas Que quieren conocer A Cristo Como la verdad Pero no puede O mejor se lo digo De esta manera No podía Porque hoy El Cristo De milagros Está en medio De nosotros Aleluya Él Va a abrir La vista Ahora Mire Hablando De ceguera Ha escuchado Usted Un dicho Y usted Me va a ayudar Con eso Porque yo sé Que lo ha Escuchado Dice No hay Peor No hay Peor Ciego ¿Cómo va? No hay Peor Ciego ¿Qué? El que no Quiere ver Ese es Es un Dicho Dicho Famoso No Común No hay Peor Ciego Del que No Quiera Ver De dónde Salió Ese Dicho Vaya Al evangelio De Juan Porque La biblia Dice Aleluya La biblia Dice Juan Capítulo Nueve Versículo Número Treinta Y nueve Al cuarenta Y uno Mire Jesús Está Hablando Con un Grupo De Hombres Religiosos Un Hombre Personas Que Sostenían Como Prioridad La Religión Que Una Relación Personal Con Dios Jesús Le está Hablando A estos Hombres Precisamente Sobre La Ceguera Y mire Lo que Sucede Entonces Jesús Le dijo Yo Entré En este Mundo Para hacer Juicio Para dar Vista A los Ciegos Y Para Demostrarles A los Que Creen Que Ven Que En Realidad Son Ciegos Wow Lo repito Una vez Más Para Dar Vista A los Ciegos Y Para Demostrarle A los Que Creen Que Ven Que En Realidad Son Ciegos Algunos Fariseos Que Estaban Cerca Lo Oyeron Y Le Preguntaron Mire Estás Diciendo Que Nosotros Somos Ciegos Si Fueran Ciegos No Serían Culpables Contestó Jesús Pero Siguen Siendo Culpables Porque Afirman Que Ven Oh Que Tremendo Si Fueran Ciegos No Se Culparía Porque Son Inocentes Pero Confiesan Que Ven Confiesan Que Ven Mire Hace Tiempo Atrás Yo Salimos Evangelizar Con un Grupo De Personas Creyéndole Al Señor Que 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 Sigue Haciendo Milagros Y Yo Recuerdo Yo Recuerdo Que Que Me Encontré Con un Ciego Me Encontré Con un Ciego Y Pues Me Acerqué A Él Y Empecé Yo A Compartirle La Palabra Y Cuando Yo Estaba En ello Yo Le Dije A Él Escuche Esto Yo Le Dije ¿Crees Tú Te Puede Sanar Yo Refiriéndome A La Ceguera Y Sabe Que Me Contesta El Hombre Me Dice Yo No Estoy Enferno Yo No Estoy Enferno En En Otras Palabras Mire Él No Podía Ver Y Hasta Cierto Punto Se Entiende Porque A Las Personas Que Experimentan Eso Son Hábiles Para Hacer Otras Cosas Pero Cuando Yo Miro Las Escrituras Una Y Otra Y Otra Vez Me Doy Cuenta Que Jesucristo Sanaba Y Dice La Biblia Que Sanaba A Los Ciegos Y Basado En Eso Yo Le Dije Jesús Te Puede Sanar Pero Con La Respuesta De Él Sabe Yo Entendí El Por Que Jesús En Varias Ocasiones Le Pregunta A La Gente Quiere Ser San Porque Hay Gente Que Simplemente No Quiere Ser San Y Si Hablamos De La Ceguera Vale La Pregunta ¿Quieres Ver? Porque Hay Gente Que No Quiere Ver Ahora Basado En Todo Lo Que Yo Le Acabo De Compartir Ahorita Yo Quiero Que Usted Vaya Al Capítulo Nueve Versículo Uno Del Evangelio De Juan Mire Esta Historia Me Gusta Mucho Porque Trata Precisamente De Un Ciegos Y Estaba Yo Yendo A Ver Por Por Causa Del Tiempo Decía Bueno Señor En Cual Versículo Me Concentro Para Poder Dar La Palabra Pero Mentre Más Leía Y Miraba Que Cada Versículo Juega Un Papel Muy Importante En Lo Que Dios Nos Quiere Hablar Esta Mañana Así Es De Que Vamos A Leer La Biblia Por Favor Si Alguien A La Par Suya No Trae Biblia Dígale Es Tiempo Que A A Cristo Jesús Porque Todo Debemos De Traer Una Biblia Sea Electrónica Sea En Libro Traigamos Una Biblia Por Favor Yo Le Voy A Leer De La Nueva Traducción Viviente La Nueva Traducción Viviente Es Un Lenguaje Muy Sencillo Muy Comprendible Para Todos Nosotros Así De Que Usted Puede Tener La Reina Valera Dice Lo Mismo Solo Que Usa Unas Palabras Para Expresarlo De Diferente Manera Miren Empieza El Versículo Diciendo Mientras Caminaba Jesús Mientras Caminaba Jesús Vio A un Hombre Que Era Ciego De Nacimiento Por Favor Diga Conmigo Ciego De Nacimiento Ahora La Biblia Dice Que Por Cuanto Todos Pecaron Todos Están Distituidos De La Gloria Del Señor Sabe Que Es Lo Que Significa Eso De Que Todos Nosotros Nacimos Con Una Ceguera Espiritual Todos Everybody Was Born With A Spiritual Blindness Everybody Y En Este Caso Había Un Hombre Ciego De Nacimiento Dice El Versículo 2 Rabí ¿Por Qué Nació Ciego Este Hombre? Le Preguntaron Sus Discípulos Fue Por Sus Propios Pecados O Por Los De Sus Padres Fue Por Los Pecados De Él O Fue Por Los Pecados De Su Padre Sabe Que Lo Que Dice La Biblia La Biblia Dice Que La Paga Del Pecado Es Muerte Mas La Dádiva De Dios Es Vida En Cristo Jesús Señor Nuestro Aleluya Mire Todos Nosotros Nacimos Ciego Espiritualmente Por El Pecado De Nuestros Padres Y Todos Necesitamos Recibir La Vista Ok Versículo 3 Dice No Fue Por Sus Pecados Ni Tampoco Por Las De Sus Padres Contestó Jesús Nació Ciego Para Que Todos Vieran El Poder De Dios En Él Que Linda Esa Palabra Nació Ciego Para Que Todos Puedan Ver La Gloria De Dios Ayúdeme Esta Mañana Mira El Que Está La Par Suya Y Dígale La Gente Está Viendo La Gloria De Dios A Través De Tu Vida La Gente Está Viendo La Gloria De Dios A Través De Nuestras Vidas Todo Lo Que Tú Has Pasado No Ha Sido En Balde Todo Lo Que Tú Has Sufrido No Ha Sido Solo Por Así Por Medio De Tu Testimonio Hay Otras Personas Que Están Viendo La Gloria De Dios Y Ellos Están Diciendo Yo Quiero Lo Que Tú Tienes Aleluya Te Digo Una Cosa Ha Valido La Pena Ha Valido La Pena Versículo Cuatro Debemos Llevar A Cabo Cuantos Antes Cuanto Antes La Tarea Que Nos Encargó El Que Nos Envió Pronto Viene La Noche Cuando Nadie Pueda Trabajar Pero Mientras Estoy Aquí En El Mundo Yo Soy La Luz Del Mundo Mientras Estoy Acá Yo Soy La Luz Del Mundo Escuche Bien Por Favor Todos Aquí Saben Que La Ceguera Tiene Que Ver Con La Luz La Ceguera Tiene Que Ver Con La Luz Nosotros Antes No Podíamos Ver Espiritualmente Porque La Luz Que Es Cristo Jesús Todavía No Nos Había Alumbrado Pero Cuando La Luz Nos Alumbró Pudimos Ver Bendito Sea Su Santo Nombre Y Esa Luz Está Brillando Esta Mañana De Tal Manera Que Muchos Van A Poder Ver La Gloria De Dios Yo Sé Lo Que Le Luego Escupió En El Suelo Hizo Lodo Con La Saliva Y Lo Untó En Los Ojos Del Ciego Y Le Dijo Ve A Lavarte En El Estanque De Siloé Siloé Significa Enviado Entonces El Hombre Fue Se Lavó Y Regresó Viendo Ok 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 Jesús Está Manifestando Un Milagro Pero Miren La Manera Que Se Le Ocurre Hacer Escupiendo En El Suelo Agarrando Un Poco De Tierra Hace Lodo Y El Lodo Lo Unten En Los Ojos Del Hombre Le Voy A Enseñar Una Palabra En In 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 No Le Voy A Cobrar Por En In 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 Ok Día Conmigo Weird Es Weird No Tenga Temor De Hablir Tu Boca Weird Que Significa Weird Raro Eso Es Extraño Que El Hijo De Dios Teniendo La Potestad Para Solamente Decir Ven Si Mira Opta Por Agarrar Saliva Mezclar Tierra Hacer Lodo Y Tocar El Ojo De Los Ojos Del Hombre Te Digo Una Cosa Eso Fue Parte De Lo Que Les Molestaba A Los Religiosos En Los Días De Jesús Porque Los Religiosos Miraban Como Jesús Hablaba Como Jesús Hacía Las Cosas Y Decían He Weird Él Es Extraño Te Digo Una Cosa Lo Que Tú Has Visto Esta Mañana Para Algunos Eso Es Extraño Tanta Buya Tanta Música Cabe La Posibilidad Que Cuando Te Dijeron Vamos A La Iglesia Tú Tenías Otro Concepto Verdad Entrar Todo Calladito Y Cuando Vas Viendo Dices Y Esto Que Esto No Es Iglesia Esto Es Discoteca Verdad Es Esto Tanta Brincadera Tanto Grito No Dios Es San Se Parece Raro Se Pero Te Digo Una Cosa En Medio De Este Ambiente Muchos Que Habían Llegado Ciegos Han Recibido La Vista Aleluya Porque Para Dios No Hay Nada Imposible Pero Se Pone Tremenda La Historia Bíblica Versículo 8 Sus Vecinos Y Otros Que Le Conocían Como Un Por Dios Ciego Se Preguntaban No Es Este El Hombre Que Solía Sentarse A Mendigar No Es Ese El Hombre Que Sentía Mendigar Algunos Decían Que Si Y Otros Decían No Solo Se Parece Pero El Méndigo Seguía Diciendo Si Soy Yo No No Esta La Vecina Chismosa No Era Esa La Vecina Que Se Metía En Todo No Era Esa La Vecina Que Siempre Hablaba De Muerte De Enfermedad Como Como Que Se Parece Pero Ahora Habla Diferente Ahora Hasta Mírenla De repente Ahora Los domingos Sale La Mañana No No es Este Hombre Que Le pegaba La Esposa No Era Este Hombre Que Era Bien Irresponsable En El Hogar No Era Este Hombre Que Abusaba De Sus Híos Pero Mírenlo Ahora Hasta Corbata Está Usando Wow Algunos Dicen Como Que Se Parece Pero No Estamos Seguros Que Lindo Cuando Dios Hace Una Obra Mis Amados Hermanos Mire Lo Me Untó En Los Ojos Y Me Dijo Ve Al En Tanque De Silo Y Lávate Entonces Fui Me Lame Y Ahora Puedo Ver Puedo Ver Mire Mire Esto Es Tremendo Este Hombre Acababa De Recibir Vista Y Estaba Evangelizando No Estaba Evangelizando No Le Dijo Bueno El Profeta Tal Dijo Tal Cosa No Dijo En El Pentateuco Dice Tal Cosa Él Dijo Mire Lo Que Yo Sé Es De Que Ese Que Se Llama Jesús Agarró Lodo Extraño Que bueno Que yo No Lo Pude Ver De Repente Si hubiese Podido Ver El Lodo Le Hubiera Dicho Jesús No De Repente Si Tu hubiese Sabido Lo Que Te Estás Metiendo Esta Mañana No Yo No Voy Ahí Pero Así Obra Dios Así Obra Dios Ahora Dice Él Este Hombre Me 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 Montó Los Ojos Y Ahora Yo Puedo Ver Yo No Sé Qué Paso Yo No Sé Qué Paso Me Invitaron A Un Encuentro Yo Fui Me Desvelé Aguanté Un poco De Hambre Pero Una Cosa Yo Sé Que Cuando Yo Regresé De Ahí No Fui La Misma Persona Yo No Sé Qué Paso Lo Único Que Yo Sé Es Que Ya Eso Lo Único Que Yo Sé Mire Lo Que Dice El 12 Versículo 12 Dónde Está Él Ahora Le Preguntaron No Lo Sé Contestó Me 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 Gusta La Inocencia De Este Hombre 13 Entonces Llevaron Ante Llevaron Ante Los Fariseos Al Hombre Que Había Sido Ciego Porque Era Día De Descanso Cuando Jesús Hizo El Lodo Y Lo Sanó Los Fariseos Le Interrogaron Al Hombre Sobre Todo Lo Que Había Sucedido Y Les Respondió Él Puso Lodo Sobre Mis Ojos Y Cuando Me La Ve Pude Ver Ah Que Tremendo Note La Gente Dijeron No Tenemos Que Ir Que Ver Que Está Pasando Acá Y Lo Llevan Ante Las Autoridades Religiosas Y Lo Acusan Dice Jesús Hoy Siendo Día De Reposo Sanó A Este Hombre Mire Usted Que Tremendo Mire Usted Que Tremendo Ah Que Horrible Es La Religión Hermano No Se Enfocaron En Que Un Hombre De Nacimiento Por La Infinita Gracia De Dios Ahora Podía Ver No Se Enfocaron En Eso Estaban Más Enfocados En Que Regla Se Había Quebrantado De La Ley De La Religión Tremendo Hoy Mire 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 Hoy Hay Personas Usted Que Está Recibiendo La La Vista Va Con Sus Familiares Va Miren Hermano Miren Ahora Yo Ya No Fumo Ya No Tomo Ya No Le Pego Ya Miren Y La Gente Dice Y Ya No Vas A Ir A La Iglesia Tal O Mire No Oyeron Que Ya No Fuma No Oyeron Que Ya No Toma No Oyeron Que Ya No Es Mujeriero No Esto No Lo Oyeron Y Tú Y Ahora Y La Religión De Tus Padres Mis Amados Hermanos Mis Amados Amigos Es Importante Que Recibamos La Vista De Parte De Jesucristo Ahora Sigue Diciendo El Versículo Número Número Dieciséis Mire Algunos De Los Fariseos Decían Ese Tal Jesús No Viene De Dios Porque Trabaja En El Día De Descanso Otros Decían Pero Cómo Puede Un Simple Pecador Hacer Semejantes Señales Milagrosas Así Que Había Una Profunda Diferencia De Opiniones Entre Ellos Luego Diecisiete Los Fariseos Volvieron A Interrogar Al Hombre Que Había Sido Ciego Que Opina Del Hombre Que Te Sanó Creo Que Debe Ser Un Profeta Dice Él Contestó El Hombre Deciocho Aún Así Los Líderes Judíos Se Negaban A Creer Que El Hombre Había Sido Ciego Y Ahora Podía Ver Así Que Llamaron A Sus Padres Ay Que Tremendo Dijeron No Manden A Llamar A Los Padres Necesitamos Ver Qué Está Pasando Acá Necesitamos Ver Ok Los Padres Llegan 19 Es Este Su Hijo Les Preguntaron Es Verdad Que Nació Ciego Si Es Cierto Cómo Es De Que Ahora Ve Sus Padres Contestaron Sabemos Que Él Es Nuestro Hijo Mire Que Tremendo Sabemos De Que Él Es Nuestro Hijo Y Que Nació Ciego Pero No Sabemos Cómo Es De Que Ahora Puede Ver Ni Quien Lo Sanó Pregúntenselo A Él Ya Que Tiene Edad Para Hablar Por Sí Mismo Que Tremendo Amén Dale Ese Aplauso A La Bendita Palabra Del Señor Es Este Tu Hijo Vamos A ver Tiene Mis Ojos Tiene Mis Pestañas Si 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 Es Chilango Si Es Este Si Tiene Tiene Apeído Tiene Mi Sangre Y Él Nació Así Cuando Yo Sé Que Era Un Hijo Rebelde Yo Sé Que Era Un Hijo Que No Quería No Mire No Quería Ir Responsable Esto Lo Que Yo Sé Lo Último Que Supe De Él Es Que Había Terminado En La Cárcel Ahora Cómo Es De Que Ahora Está En Una Iglesita Levantando Sus Al Señor Estudiando La Biblia Yo No Sé Cómo Sucedió Es Yo No Sé Cómo Es Que Eso Ha Sucedido Pero Saben Que Pregúntenselo A Él Porque Él Ya Está Grandecito Para Dar Testimonio Del Poder De Dios En Su Vida Aleluya Veinticuatro Por Segunda Vez Llamaron Al Hombre Que Había Sido Ciego Y Le Dijeron Es Dios Quien Debería De Recibir La Gloria Por Lo Que Ha Pasado Porque Sabemos Que Ese Hombre Jesús Es Un Pecador Yo No Sé Si Es Un Pecador Tremendo Respondió El Hombre Pero Lo Que Sé Es De Que Yo Antes Era Ciego Y Ahora Puedo Ver Antes Era Un Pecador Ahora Soy Salvo Antes Era Un Adicto Ahora Soy Libre Antes Era Un Miserable Ahora Soy Una Persona De Propósito Antes Aleluya Buscaba La Felicidad En Otras Cosas Ahora Cristo Ha Llenado Mi Vida Del Gozo De La Paz Eso Es Lo Que Yo Sé De Este Asunto 27 Miren Exclamó El Hombre Este Hombre Estaba Cansado Miren Exclamó El Hombre Ya Les Dije Una Vez Acaso No Me Escucharon Para Qué Quieren Oírlo De Nuevo Ustedes También Quieren Ser Sus Discípulos Why You Keep Asking Me The Same Question Could It Be That You Also Want To Accept Jesus Christ As Your Lord And Savior Could It Be That You Going Through The Same Thing I Was Going Through In The Past Could It Be That You Also Need To Be Healed In Your Eyesight Hay Hay Mucha Gente Que Hoy Te Está Juzgando Hay Mucha Gente Que Hoy Te Ha Cerrado La Puerta Hay Mucha Gente Que Hoy Te Ha Dado La Espalda Pero Esa Es Evidencia Misma De Que Ellos Necesitan Del Mismo Amor Y Del Mismo Cristo Que Tú Ahora Conoces Aleluya Versículo 28 Entonces Ellos Lo Insultaron Mire Que Tremendo Esto Ellos Lo Insultaron Y Dijeron Tú Eres Su Discípulo Pero Nosotros Somos Discípulos De Moisés Quien Representaba Moisés La Ley Sabemos Que Dios Le Habló A Moisés Pero No Sabemos Ni Siquiera De Donde Proviene Este Nombre Que Tremendo Que Cosa Tan Extraña Mire Que Tremendo Versículo 30 Que Cosa Tan Extraña Respondió El Hombre A Mi Me Sanó Los Ojos Y Ustedes Ni Siquiera Saben De Donde Proviene Este Hombre Mire No Era No Era Estudiado En La Palabra En Los Profetas Pero Les Estaba Dando Una Escuela A Estas Personas Luego Dice 31 Sabemos Que Dios No Escucha A Los Pecadores Pero Está Dispuesto A Escuchar A Los Que Le Adoran Y Hacen Su Voluntad Desde El Principio Del Mundo Nadie Ha Podido Abrir Los Ojos De Un Ciego De Nacimiento Si Este Hombre No Viniera De Parte De Dios No Habría Podido Hacerlo Luego Dice El 34 Tú Naciste Tú Naciste Pecador Hasta La Médula Le Respondieron Acaso Tratas De Enseñarnos A Nosotros Y Lo Echaron De La Sinagoga No Pudieron En Contra Del Gran Testimonio De Lo Que Dios Ahora Estaba Haciendo En Su Vida Vaya Conmigo Al 35 Cuando Jesús Supo Lo Que Había Pasado Encontró Al Hombre Y Le Preguntó Crees Crees En El Hijo Del Hombre Quien Es Señor Contestó El Hombre Quiero Creer En Él Ya Lo Has Visto Le Dijo Jesús Y Está Hablando Contigo Si Señor Creo Dijo El Hombre Y Adoró A Jesús Entonces Jesús Le Dijo Yo Entré En Este Mundo Para Hacer Juicio Para Dar Vista A Los Ciegos Y Para Demostrar Los Que Creen Que Ven Que En Realidad Son Ciegos Deje Terminar El Día De Hoy Leyendo Lo Que Dice Lucas Capítulo 4 Lucas Capítulo Número 4 Capítulo 4 Versículo 18 Dice Lo Siguiente El Espíritu Del Señor Está Sobre Mí Porque Me A Los Pobres Me Ha Enviado A Proclamar Que Los Cautivos Serán Liberados Que Los Ciegos Verán Y Que Los Oprimidos Serán Puestos En Libertad Dice La Biblia El Espíritu De Dios Está Sobre Mí Me Ha Ungido Que Significa Eso Me Ha Dado El Poder Me Ha Dado La Autoridad Para Poder Llevar Las Buenas Nuevas A Los Pobres Para Poder Liberar A Los Cautivos Y Dar Vista A Los Ciegos Yo Quiero Invitarle Que Por Favor Cierre Su Biblia O Apague Su Biblia Si Los Niños Si Alguien Va A 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 Dios el Cristo de la gloria está en medio de nosotros esta mañana y él está dispuesto a darte vista hay personas que ya conocen de Dios pero tienen su vista cansada hay personas que ya conocen de Dios pero no miran con claridad miras borroso cuando tú naciste de nuevo Jesús sanó tu vista pero en el caminar tu vista se ha ido puesta borrosa se ha ido poniendo borrosa se ha ido poniendo viendo vislumbres hoy el Espíritu de Dios está aquí para sanar tu vista y para las personas que espiritualmente no han podido ver por eso es que estás aquí esta mañana esta historia se puede repetir contigo si hoy tú crees la palabra del Señor ahí con sus ojos cerrados yo quiero que examines tu vida por unos segundos como está tu vida en relación con Dios si hoy te tocara pasar a la eternidad estás confiado de que estarías en la presencia de Dios te digo una cosa la eternidad existe hay una eternidad en la cual la Biblia describe que es una eternidad de sufrimiento es una eternidad donde habrá crujir de dientes dice la escritura y lo describe en una manera gráfica para asegurar que ninguno que tenga la oportunidad vaya a ese lugar pero también hay una eternidad con Dios una eternidad donde la Biblia describe que estaremos en un lugar donde no habrá lloro no habrá lamento no habrá tristeza no habrá tinieblas es un lugar donde Dios lo llena todo es un lugar donde disfrutaremos de la presencia misma de Dios y a ese lugar es donde Dios quiere que tú estés pero para poder hacerlo necesitamos nosotros creer en su palabra y la palabra dice que Jesucristo vino al mundo a salvar lo que se había perdido la Biblia dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido la Biblia dice que el padre no envió al mundo a su hijo a condenar al mundo sino que el mundo fuese salvo por medio de él la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga la vida eterna la Biblia dice y Dios hablando diciendo ven ahora pongámonos a cuentas no importa el color de tu pecado hoy yo lo haré blanco como la nieve el Señor hace la invitación la pregunta esta mañana es quieres ver quieres ser sano de tu ceguera espiritual esa es la pregunta quieres ser sano no importa el que se ha no importa el que se ha no importa el que se ha